Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que se han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No, yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre. Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más. Y me jubilo, me retiro por completo, por completo de la actividad pública, de la actividad política. Apúntele bien. Me voy a Palenque, a escribir, eso sí, me voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión del Issste, también ya me va a corresponder lo de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política. Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea a finales de septiembre del 24, y estoy seguro de que voy a contribuir como está sucediendo con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México. Va a ser la cuarta transformación del país, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. Así, se va a consumar la cuarta transformación de la vida pública del país sin violencia.